Los pueblos originarios no están olvidados ni abandonados en Puebla, al contrario, son agentes de cambio, afirmó el gobernador Miguel Barbosa Huerta al acompañar a Andrés Manuel López Obrador a un diálogo que sostuvo con los pueblos otomí, náhuatl, totonaco y tepegua, en la comunidad de San Pablito, en donde el presidente de la República reiteró su posición al franking, el uso de semillas transgénicas, los proyectos mineros y gasoductos. Para el gobierno federal y para el gobierno del Estado, los pueblos indígenas son la esencia de la mexicanidad. Necesitamos abatir el déficit de médicos y de enfermeras. El gobernador de Puebla es del pueblo. Tiene su parcela, sea comunal, ejidal, pequeña propiedad, recibe un apoyo, es un jornal de cinco mil pesos mensuales, para que cultive su parcela, para que siembre lo que se da en cada región, maíz, frijol, café, intercalar cultivos y también árboles, maderables. Ese es el propósito de este programa. Para Reto Diario informó Adrián Ramos.